¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿En serio voy a tener que usar el móvil, tío? Experiencia ¿Qué hay otro? ¿Es el mismo? Sí Experiencia ¿Qué fuerte? ¿Qué coño? Yo estoy escuchando a un aldeano ¿Qué coño? ¿Este quién coño es? ¿Eh? Amigo Amigo, amigo ¿Qué pasa? ¿Colega? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué me das? No, gracias No, necesito ahora Necesito solo el código Eh, voy a tener que mirarlo con el móvil ¿En serio? ¿En serio van a hacer verlo con el móvil? Hostia, tío Esta es la primera vez que veo esto, eh Yo me quedo flipando A ver Está escribiendo un mensaje A ver, yo tengo de esto, ¿no? O sea, de ver el este ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué hijo de puta! Sí, claro lo digo Bueno, hay que... Bueno, por si acaso voy a verlo A ver, no tenía yo de esto, ¿verdad? Aquí está el vidi este No, es esto, ¿no? No, esto no es Lector QR, si no me equivoco se llamaba, ¿no? O algo así era A ver Lo estoy buscando en el móvil Pero es que no lo encuentro Eh... ¿En serio no tengo ninguno de estos? ¿En serio van a hacer descargarme ahora alguna cosa de estas? Bueno, a ver, voy a cortar el vídeo Voy a descargarlo en el móvil Y voy a... Y voy a ver ¡Qué cabrón! Vale, ya se está descargando este Se llama QR Droid ¿Vale? O sea, me lo he bajado de la Play Store Gratis He puesto QR Lector Esto se llamaba QR, si no me equivoco Así que eso, ¿vale? O sea, se llama QR Droid Español De Droidi Droidla No sé A ver, se me está bajando esto Se me está bajando rapidito O sea, la primera vez que esto es Me he quedado flipando Eso sí Code Merger ¡Qué perra que eres, amigo! ¡Qué perra que eres! En serio De este tío Le voy a buscar yo el Twitter Y le voy a dar O sea, le voy a decir Tío, eres Dios O sea, eres el Dios de los puzzles Contigo no se puede comparar Nadie O sea, yo estoy flipando Y espero que sea esto O sea Bueno, no, espero no O sea, va a ser esto seguro Vamos, segurísimo A ver si se descarga esto Vamos, amigo 70% Descárgate ya, tío Vamos, tío Te estoy esperando Y la gente también Venga, tío A ver, ya, coño Va, está todo tarde esto A ver, digo yo, no O sea, es solo esto Lo escaneo Y me dará el código Eso espero, vamos Espera, ya que estoy Voy a pillar El papelito Ahí estamos Vamos a escanear esto ¡Qué fuerte, tío! Voy a quitar el F1 Vale, no Si quito el F1 No se ve ni el mapa Eso no me mola, ¿ves? Digo, para quitar el esto El... La crucecilla esta Pero veo que no Bueno, espero que lo pilles Con la crucecilla Y la experiencia esta también Vale, ya se me ha descargado Abrir A ver Aquí está, escanear Vamos a escanearlo ¡Qué fuerte! Lo ha pillado, tío ¡Qué fuerte! Lo ha pillado ¡Hijo de su madre, tío! Y te pone aquí el código El cabrón ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea, a ver Es 2, 3 Lo único que podéis hacer Es escanearlo vosotros ¿Vale? Para ver el código 2, 3 4, 6, 3 O sea Tío, eres Míralo La madre que te parió, tío La madre que te parió Así de claro O sea, míralo ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de su madre! O sea Uy, no Aquí ¡Qué perra eres! Claro, QR Claro ¡Qué cabrón! O sea, es que no se puede decir nada Es un cabrón ¡Qué fuerte! Pixel perfect ¿Qué es esto? A ver No, yo es que ya no sé qué creer O sea Lo único que falta Es que me envíe este El O sea Un correo Con una carta A mi casa Con un código Que será seguramente el 30 O sea, tendré que esperar 3 días Para que me llegue la carta ¿Sabes? ¿Qué es esto? A ver Uh 1, 2, 3, 4, 5 Vale Vale, pues a ver Vamos a ir probando, ¿no? A ver, el 1 Vale, pues a ver El 1 es El 4 ¿No? Sí O no No lo sé Vamos a ir viendo A ver 0 Vale, el 0 existe aquí No No Vale, a ver El 1 Yo creo que sí que es ese, ¿no? Yo creo que es este Vale, vamos a poner 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 Para aclararnos A ver, siguiente 2 La mitad ¿Hay mitad? Sí Vale, sería 1, 2 2, 1 Así Perfecto 3 Este no es tan difícil, ¿eh? Como lo veo Vale Uy, perdón Me había equivocado ahí Es 2, 3, 1 Así Es así Lo he hecho mal El de arriba Es así Uy, no Espera Es al revés, perdón No Me estoy liando, tío ¿Qué coño estoy poniendo? Es, a ver Este, este 3 2 No, 2, 3, 1 Está bien Me cago en tío Me he hecho Me he leo O sea, es que estoy aún con el QR Que no me lo creo, tío Vale, es la mitad Vale ¿Y el 1 ¿Cuál era? Tío, no lo veo bien Es que esto Vale, entonces El 1 No está No, no hay 1 Es Así 3, 2, ¿no? Y así ¿Cómo era el 2? Hostia, tío Es que te juro El QR este Me ha dejado Muy, muy, muy rayado 3, 2 Sí, es 3, 2 O no No es 3, 2 No, no es 3 A ver, le voy a dar al 3 El 3 es día completo Y aquí no hay día completo No, no hay 3, tío 2 Ah, sí 4 Noche completa No hay noche completa 5 Un poquitín del día Aquí hay Así hay A ver No No hay 6 Este es Sería Así, así 6 2 Así Vale 6 7 A ver Vale Es el último 6 2 7 Perfecto 8 El 8 es El 1 Vale, sería 8 Bueno, ya está, ¿no? O sea 8 9 6 2 7 ¿No? Porque el 9 ahora vamos a comprimar Que es el Ahí estamos Vale, pues perfecto Ya lo tenemos 8 9 6 2 7 Este ha sido fácil O sea, este no es El más complicado que he visto yo es el de la smooth Porque no había caído en las opciones No había caído Y esto porque no tenía ni puta idea que había que hacer Vale Se me olvidó el número 8 9 6 2 7 Vale 8 9 6 2 7 Let's go Go Siguiente 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 Pixel Perfect Mola, mola Glitch En serio ¿Cómo? ¿Kebap? Med 3 Pepperoni ¿Perdón? Targes Bomber Hostia, me voy a tener que acordar de las cartas De las Uy, lo voy a decir en búlgaro De las Iba a decir cartina Que cartina es pintura O sea, cuadro Tengo que acordarme de esto seguro Vale Vale Voy a usar a minecraft ¿Sabes? O sea, voy a usar a esto Foto Foto Claro tío, no voy a ser tonto ¿Sabes? Wasterland Foto Azteca Foto ¿Sabes? Si que le den Parecido Foto Albán Foto Foto ¿Y ahora qué? ¿No tengo que romperlo? No, ¿verdad? Dios Se me está rayando la cabeza No sé qué hacer Vale ¿Y ahora qué? Glitch No, ya, ya Espera, voy a quitar esto A ver Es que no sé O sea, ¿qué coño es esto tío? No sé No sé qué Es que no sé No entiendo Coño No entiendo A ver Es Kebab Target Wasterland Aztec Paradisíat Y Albán Pero esto no lo entiendo A ver Claro, esto es lo que yo no entiendo No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea O sea, es que yo Yo de cuadros Y eso que Lo de glitch Esto no lo entiendo Tendré que hacer A ver Eso me traspasa Algún sitio O sea, no me traspasa Pero me hace volver para atrás Pero yo creo que tengo que ver algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí no veo ningún número O sea, vamos Números no hay seguro O sí Es que no sé A ver, mira Por ejemplo, aquí cuando se apaga La luz ¿Se ve algo? No, ¿verdad? ¿Algún bug o algo? A ver ¿Algún bug? No Es que no tengo ni idea No tengo ni idea, ¿eh? No sé No se me ocurre nada Es que estoy O sea No es como los otros, ¿vale? O sea, que dices A ver Es que se mueve Pero no, no sé No es como otros que dices Bueno, vale Esto sé Pero no, no sé No sé cómo hacerlo Como por ejemplo las luces Que sé que hay que apagar y encender Pero es que aquí No sé Ni cuadros Tardes, Ascoli, Bomb Aquí parece un Ocho No Y esto, tío Esto me marea Que flipas Eh Muy bueno Glitch Es que no tengo ni idea Glitch Ya sé que tengo Tendré que aprovechar algún bug Seguro Pero seguro Pero es que yo no me sé Bugs de Minecraft Ni cosas de esas No tengo ni idea No tengo ni idea, ¿eh? Pero ni idea Yo lo siento mucho Pero es que O sea, es que no sé glitches Ni nada Así que sí, sí, sí Quiero una de esto ¿Qué me das? Ah Player list Y ¿Y por qué? O sea, no entiendo No está glitch Ok En este Tengo que ir ¿Ves cuál es? Ese es el de frente, ¿no? Sí Pero, ¿por qué? O sea, es que no sé No entiendo Player list Hola Ey, se ha ido Bueno, no No entiendo No lo entiendo No lo sé No sé qué pasa Arroba Ah Ya Eso ya Si lo pongo Yo qué sé No lo sé No sé Ah Player list Vale, o sea Estoy aquí ¿Vale? Este es el cuadro Pero Player list Es esto, ¿no? La lista de los jugadores Pero me sale todo nueves ¿Es nueve? ¿O es que tiene que ver algo con eso? Voy a probar poner todo nueve, a ver Pero es que no sé Alban Para Azteca Es que no lo sé Quita Coño Pesadilla No lo entiendo Es que aunque me dan esto Pero sigo sin entenderlo Voy a probar a poner todo nueve No, pero es que aquí también va el nueve A ver, siguiente Ah, que no puedo más Voy a probar aquí todo nueve A ver si es eso ¿Sabes? Cinco Son cinco siempre Así que yo qué sé Por probar, ¿sabes? Checking Es que no tengo ni idea, la verdad Me he quedado bloqueadísimo No sé qué hacer No tengo ni idea La verdad Voy a pensar un rato No, ya sé que no era eso Voy a comer un poco, vale Vamos a dejar aquí más cositas Vale Pues voy a pensar un rato Voy a ver si se me ocurre algo Y si se me ocurre Vuelvo a grabar Y si no, pues Pues no sé Ya veré Amigo Fijaos Cuando paso por aquí Cuando pasa aquí A ver Sí, ahí está Ahí está Amigo Qué perra que eres Nueve Tres Qué perra que es 9-3-4 9-3-4-2 4 9-3-4-2-4 Qué perra que eres Qué cabrón O sea O sea, es que estaba Digo Bueno, voy a ver si pasa algo Y de repente 4-9-3 Y yo Mira tú por dónde Qué cabrón, tío O sea, eso no es ningún Eso es un glitch No tenía ni idea De que eso fuera un glitch Pero ni idea O sea, no tenía ni idea Pero bueno Ahí está el número Qué perra, tío Uy, se me ha olvidado Cómo se llamaba No, check-in No La he liado Que flipas 9-3-4-2-4 9-3-4-2-4 Ahí está Check-in Amigo 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 Qué cabrón Que eres Amigo 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 Cabrón Amigo 22 Ahí está Madre del amor Hermoso En mi vida Joder Lo que He estado media hora O sea Madre mía Y esto ahora A ver 43-6-F 64-65 No entiendo nada 9 He visto un número 9 ¿Y ahora qué? A ver He visto ahí un número Que me ponía el símbolo de la almohadilla Y el 9 9 otra vez No sé qué hacer Tengo que salir 1 Otra vez No, yo he visto dos 9's Es que no sé si hay No sé A ver Otra vez el 9 El número A ver Ah, que me sale Ah, que me sale ahí todo el rato ahora 43-6-F No entiendo 43 Me sale ahí eso El 9 Pero no sé No entiendo Hostia Madre mía A ver No, no sé 43-6-F 64-65 A ver 43 6-F No Que no es 43 Aquí No 44 No cabe A ver 43 6-F La F está ahí Estoy en 3-0 No hay 6 6-F No hay 6 1-2 O bueno Sí que hay 6 6-F A ver Estoy en 43 6-F 64-65 Es imposible No entiendo nada No sé qué hay que hacer Estoy muy perdido Joder Esto ya es cada vez más difícil Dios No sé No sé No sé No sé qué me estás queriendo decir ¡No lo sé! Fuera No lo sé No lo sé Fuera tú también Dame una pista Dame una pista Bueno cuando quieras Te hace rápido Google ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea 43 6-F Claro Es el código ASTI Perdón ¿Qué digo yo del código ASTI? Es el código binario A ver Vamos a ver Vamos a poner Google Un segundo ¿Por qué? O sea Vale Es el código Binario No había caído Ceros y unos Cierto Pero O sea A ver 1 y 4 ceros Vamos a poner 1 1 2 3 4 4 4 1 4 1 0 1 0 ¿Vale? 0 1 0 3 1 Y un 0 1 2 3 1 Claro Vale Pero no entiendo Eso de 43 Claro ¿Cómo lo voy a entenderlo? Soy imbécil Es el código Binario Esto Pero espera ¿Por qué? Es el El binario No El decimal No, no Es número binario Vale ¿Y en decimal ¿Cuánto es eso? Mira Vamos a verlo Un segundo A ver Qué cabrón Claro Pero ¿Por qué? O sea Bueno, claro No, qué coño Si te lo dice aquí Todo 0 1 0 1 Tal 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 Y cuando llega el 9 Se resetea Porque son tantos números O sea Vale Qué pedazo de cabrón Tío Cuando pone el 9 Se resetea Vale Y esto en decimal Es 3 4 Qué cabrón Tío Es que es la madre Que lo parió 3 4 7 3 4 Qué cabrón Claro Números bien ¿Por qué no he caído? Soy tan imbécil O sea Yo Que voy a estudiar Informática O sea Voy a estudiar La jodida Informática No se me ocurre esto De que es el número enario Es que es para pegarme 3 4 7 3 4 Vale Es que es para pegarme Es para pegarme 3 4 7 3 4 Es para darme De hostias Mucho tiempo Pero mucho tiempo Madre del amor hermoso Qué patada en la boca tengo Tío Así de claro lo digo Lo que no sé aún Es esto ¿Por qué ese 42 6F 64 65 Eso no lo sé No sé No Ahora mismo Yo no caigo Puede que sí que lo sepa Es más Voy a ponerlo aquí 43 6F 64 65 Es el código ASCII Es el código ASCII A ver 43 6F 64 65 Convertir Eh no No es eso No 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 es eso No es ASCII Pues no lo sé Bueno no lo sé Pero bueno Eh Si alguien lo sabe Que me lo diga Porque seguramente lo sabré Pero ahora mismo no caigo 43 Hoy es el día de Esto ha cambiado O ha sido cosa mía Me estoy viniendo loco Con este mapa Me estoy viniendo loco Joder Eh Hoy es el día de las De las ayudas Eh vaya tea O sea Es que no lo titulo De en plan Forma secundaria Pero Hoy es el día de las De Dark el tonto Vamos a ver cuánto llevamos Tengo curiosidad Madre mía Llevamos 25 minutos ya O sea Me he pasado solo Una Dos ¿Cuánto me he pasado? Una Dos Tres Cuatro Cinco Bueno si me paso estaré Cinco Biotope Vamos a ver de que va Biotope Biotope Me da miedo entrar ya Eh F3 Ah no F3 F3 La B ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la B? B Es B ¿no? Si pone B 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 Ah si joder Soy imbécil La B Swamp 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 Plains Swamp Land Vale Ya sé que estoy en Swamp Land Pero Eh Mushroom Land Ice Mountains Vale Mushroom Island Aquí Swamp Land Aquí Ice Mountains Aquí Ya está ¿no? Si Y en el centro Vale Y ahora ¿qué? Biotope No sé No entiendo ¿Qué le pasa? No entiendo ¿Cómo saco el número? ¿Sabiendo los biomas? ¿No? No sé Estoy en la Mushroom Island Vale Pero eso es la B Aquí y aquí No cambia nada ¿no? No A ver No No sé Bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿vale? Voy a pensar un ratito Ya llevamos suficiente vídeo ¿vale? Este ha sido un poquitín más Menos Más menos No Más menos Más Vamos a decir menos Más entretenido Pero bueno ha estado bien O sea El lector QR a mí Es que me ha O sea No puedo seguir por eso O sea Es que te juro que Bueno Os juro Que no sé No Es que me ha dejado Desconcentrado total O sea Es la primera vez que veo eso O sea No se me hubiera ocurrido En mi maldita vida Pero bueno Esto voy a intentar a ver Si se me ocurre alguna Algo Es que no No sé No sé Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo El vídeo de los Consejos De las ayudas Y bueno Pues espero que os haya gustado No le deis un like favoritos Que veo que os mola Que flipas El de Code Y a mí me encanta también Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No le deis un like favoritos